¿Cuándo es bueno o qué? ¿Todo es a un lado? ¿Algo? Está cayendo el agua pura leche ¿Por qué? ¿Esta es por esta delgadita? No Ah, ¿es toda el agua que está cayendo? No Es que yo creo que es la presión La presión que pone la bomba es la que lo hace combatir No es cloro entonces, claro No es cloro Es que elevas la presión Ajá Ahí está, ya le bajó la presión ¿Por qué sube? Cuando sube la presencia, te deja de chile Ah, bueno A ver que vos cuando andas chile es porque andas toda la presión subida Ahora andas la defensa, pa Bueno, así comienza el proceso de los tamales Bueno, de hecho comienza el bien brillante Ahí Cuando mi mamá cose El maíz Desde que se van a buscar las hojas Y de ahí comienza el proceso Pero eso no lo No lo compramos No lo grabamos Pero ahorita son unas 3 de las 5 de la mañana Aquí están lavando El maíz Quitándole la La ceniza ¿Cuántos precios nos pasan por agua? Un montón Este truquito que vos tenés, por ejemplo Ya le vas con un tren lavado Ajá, te la vas por favor Más Con un trozo, la vas con un truco Y te la vas con un truco Bueno Pero será lindo Fís que le llama mi mamá El color El tono Es un trabajo bastante Bastante pesado Bastante Largo El proceso Aquí está cambiando El recipiente Aquí está cambiando Hay que trabajar ¿Y vas con otra? No, es tu voy a Es tu? Ah, ok Vamos a ver Este está sin Sin lavarlo Entonces hemos sacado Del galón Este es el que se van a llevar ahorita Para comenzar a A lavarlo En el tu Es el que nos verse ują Un lugar TremD Nos vemos ¡Gracias! 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 Me cuesta preparar tanta masa ¿Me cuesta preparar tanta masa? ¿Aquí es bastante? ¿Aquí salió bastante? No, bastante. Esta es la primera que estoy preparando ¡Vuela! ¿Cuántos tamales salen de ahí? ¿De aquí o de la guacalada? ¿De esa que tienes ahí? Solo salen unos 100 ¿Y otros 100 aquí? Sí ¿Tienes otro poco? ¡Vuelve! Bueno... Proceso, miren mucha de preparar la masa Como les explique Ya vimos como lo lavan El maíz Como lo cenizan Ya fueron del molino Ya están este... En el proceso de amasar Se le llama eso Mezclar la masa con... Los respectivos ingredientes Aceite, sal... No sé qué más lleva Cubitos O sea sazonador Ya este... Posteriormente pasan a lo que es este La preparación del camaya El repelo en la hoja Por otro lado vemos El frijol Ya le están echando más sazón Y esto queda... ¡Qué delicioso! Quieren aguadito Quieren bien aguadito sueltecito Aguadito para echarle la masita Quieren así bien suelto ¿Y esto? Hay que moverlo Hay que removerlo Esto va a estar preparándolo ¿Y aquello ya lo preparo? Está atapando Claro Vaya Esto ya están preparados O sea ya lo pasaron por el fuego Ahí se le ve el humito salida Hay que... Hay que... Hay que... Pasarles la cuchara así a cada ratito Estarlos este... Moviendo para que... No se le haga bola Es muy importante Bueno, ya estamos con el proceso de la elaboración Cada martes... Aquí se hacen tamales pisques para la venta Ya... Ya de... Muchos de ustedes es conocimiento Cada martes... A veces... Tocas caseros los miércoles Puesto a encontrar hojas Aquí está la llorena con 8, 1, 8 Hiciendo los tamales ya hizo como 5 4, 8, 9... Y van a salir... Ah, tenés el otro... 20 Ya hiciste como unos 40 Y van a salir como... 400 Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Este... Tratamos de dar este servicio a domicilio acá en la zona de Zapotitán Muchas personas ya... Ya nos conocen y nos hacen... Eh... Pedidos... Y ahí vamos nosotros... A... A... A dejarles... Los tamales... Hay personas que ya me han encargado hasta 10, 12 dólares de una vez Así de que las personas de Zapotitán... Así de que las personas de Zapotitán... Valga la redundancia... Voy a dar toda la dirección... Zapotitán... Ciudadarse... La Libertad... El Salvador... Mira... Acura... A 25 centavos cada chunchecito de estos... Cuatro por un dólar... Este es un gran proceso... Bien... Costoso... Difícil... Porque desde... El domingo comienza cuando se va a buscar la hoja... Eh... Muchas veces se encarga... Y hay personas que... Tienen las matas de guineo... Y... Solo cortan... Y uno lo... Lo va a traer... Pero en el caso de que las personas no tienen... Entonces a uno le toca que andar... Buscando... En este caso... Don Casio es el que siempre se encarga de andar... Eh... Buscando la hoja... A veces se lleva el wibu... A veces la acompaña la niña Lorena... Entonces de allí comienza el proceso... Luego... Mi mamá se encarga de darle sol... Al punto... Mi mamá está pendiente... Eh... Volteando la hoja... Cuando la está soleando... No solamente la pone a que se soleye... Y ahí la deja... Sino que está pendiente... Para darle el punto exacto... Eh... Por la noche... La hoja se... Se limpia... Con una franela... A quitarle todas las impurezas... Como polvo... Eh... Tunas... Y cosas así... Y también se clasifica... La hoja se corta ya en... Los... Los pedazos... Con las medidas exactas... Con las medidas exactas... Mi mamá... A ver... A ver... Si me gusta la mesa aquí... Luego... Este... Ya el día de ayer... El lunes... Hay que... Hay que... Cocer el maíz... Un proceso bien largo... Hoy... 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 Son dos horas de lavado... Alas... Pues... Seis... Ya está listo... Pero... Entonces... Ahora comienzan a moler, luego pues hacer todo lo que ya vieron, ponerle sazón, ponerle aceite, todos los ingredientes que se le ponen y luego la elaboración. Ya ese proceso no se lo vamos a mostrar porque tampoco es un tutorial lo que estamos haciendo. Es de que ahí está la niña Lorena, ya con tocho morocho como dice el mero huevo, como dice el tocho morocho, y allí pues está mi mamá, ya va a empezar también con lo de ella, según entiendo en un momento va a venir tía Paquita y si no pues cuando a esa sola le va a tocar. Así de que nada, vamos ahí ya dejando hasta aquí este video, cada martes, jamás les pique esa 4 por el dólar. ¡Salud! ¡Salud!